Amor desesperado que no tiene mañana que muere con el alma en este último adiós Amor desesperado el tic-tac al reloj ha marcado la hora desde ti te vino y tú te irás allí donde la sombra con su manto de olvido te arrabarán de mí Amor desesperado el sol de la mañana que arranca de mis brazos y van de té mi amor ah 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 ¡Gracias!